La China Suárez se encuentra completamente enfocada en su música y proyectos nuevos, lejos de querer relacionarse sentimentalmente con alguien, tras su ruptura con Rusher King en abril de este año y que dio mucho de qué hablar, por sus constantes indirectas y los supuestos romances que fueron vinculados. Sobre este contexto, la actriz hoy estrenará la canción, Desaniversario, y en redes apuntan que está dedicada al trapero. Uno de los pilares fundamentales en la vida de la China, son sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Desde su cuenta de Instagram, siempre comparte su día a día, los cuales casi siempre está acompañada por sus tres pequeños y, en esta ocasión, sorprendió a sus seguidores con un book de fotos de su hija de cinco años, al mejor estilo urbano. Magnolia Vicuña, toda una mini-it girl, con tan solo cinco años, Magnolia demuestra ser toda una mini-it girl y que comenzó a seguir los pasos en su madre en la moda, al lucir un look súper canchero e igual a uno de los estilismos favoritos de la actriz para llevar en ocasiones informales. El outfit en cuestión, es una apuesta invernal y cómoda para que la pequeña se divierta jugando, pero súper trendy, al llevar unas Nike Jordan verde que son un clásico entre las zapatillas más buscadas en el mercado. Respecto a las prendas, Magnolia Vicuña lució una campera bomber, de estilo universitaria en color azul marino, blanco y bordo con un estampado de letras en la espalda y finalmente, unos jeans over-size con dibujos fluor. Complementó el look con unas tiernas trenzas a cada lado, guantes rosas y puffer para refugiarse del frío. DM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!